Apuntes sobre Teller, escritos por Elen. Aquella discusión merecía un segundo round. Nos asustamos tanto de romperlo todo que decidimos hacerlo pedazos. Síntesis de nuestra historia. Un spot de tres minutos. La luz en el sitio exacto. El casting perfecto y una visión Spielberg de la vida. No hay nada después del spot. Vacío hasta el próximo comercial. Supe desde la primera noche aquel barnizaje de Clint que Teller iba a dejarme. Sabía que ese pensamiento iba a convertirse en un animal nocturno. Va a dejarme. Pensaba cuando Teller encendía un cigarrillo en la cama. Se irá alguna vez. Pensaba cuando él se apoyaba contra la ventana del dormitorio y miraba absorto el espacio hueco que hay entre ese último piso en Park Avenue y el cielo. ¿Por qué no se anima a decirlo? Escribí en mi cabeza treinta versiones distintas del desenlace. Un domingo a la tarde, en Venecia, supe que la imaginación es un miasma de la realidad. No hay relación alguna entre morirse y pensar la muerte. Ustedes dirán, es mucho peor morirse. No lo sé. Llevamos dos meses acá y ya pensé dos veces en acostarme con Lungy. Jamás voy a hacer el amor con Lungy. Sería como acostarme con un hermano. Necesito en la cama un leve soplo de peligrosidad, de incertidumbre. Lo que contengo no es solo calor, también quema. Nunca busqué en su cuello el perfume de otra mujer que no existió, o sí, o que fui yo misma, horas o años atrás. Tendríamos que haber hablado en castellano. No era de nadie, ni de sí mismo. Poseer se le causaba estupor. Vivir controlado. Yo creí que nadie podía vivir así durante mucho tiempo. Me equivoqué. Se vive así como se vive de otra manera. Hay una rutina del vértigo. La velocidad se vuelve dócil y agusa a otros instintos. Se descubre que uno es lo único que merece sobrevivir. Teller jamás lo hubiera confesado en voz alta. Actuaba en silencio y se sentía un miserable frente a su secreto. ¿Que Teller escapó de la publicidad? Teller amaba la publicidad. Casi tanto como el tabaco. Nunca estuvo encerrado en su personaje. Teller era su personaje. No había desdoblamiento. No era un sticker difícil de despegar con las uñas. No hay un Teller que empieza y un Kevin Bryan que termina. Lógica de las orugas. Nunca son una parte. Aunque se la seccionen, son siempre una oruga. Y se arrastran, ciegas, hacia ninguna dirección. Algún costado de su cabeza debía hacer ruido todo el tiempo. Intenté escucharlo una noche y no vi nada. ¿Cuál es la diferencia entre un loco y un poseído? El futuro. Caminos de la debilidad. Él se convenció de que cualquier cosa que quería lograr era posible. Un chico en las puertas giratorias. Por más vueltas que dé, siempre desemboca en la misma entrada, pero él sigue empujando. Mirarte cuando no me mirás. Teller cogía colectivamente. Teller cogía colectivamente. Tener entre las manos una pija por primera vez. Es extraño y fuerte y es una cuerda. No una cuerda de la que tirar, sino una cuerda que me lleva. Nunca fuimos juntos al cine. Amar las equivocaciones. Caminar por las diagonales. Todos los actores recitan letras ajenas. Hay algo de tierno en esta confusión que solo se advierte cuando alguien, desde el público, descubre la trampa. ¿En qué me equivoqué? Aprendo desde hace meses el verdadero sentido del exilio. No sé cómo exiliarte de mi cabeza. O al revés. Me exilio de vos. Vos dirías partes incompatibles que se necesitan, el ser y el no ser y todo ese rollo. Tengo 20 años y entiendo el exilio. Viejitos de izquierda que caminan por Berlín y leen el poema de Pessoa sobre la tabaquería. Exilio. Exilio. La historia de dos hermanos que no se responde en las cartas. ¿Te acordás de Tim O'Brien? También es parte de mi exilio la ilusión de volver a verte. O lo que es peor, la convicción de que al volver a verte vas a ser el mismo. Hablar en una disco. A nadie le importa lo que digo. Solo miran la forma de mi boca o mi manera de morderme el labio. Cuando me convenza de que no voy a volver a verte, voy a tirar este cuaderno de mierda. Hasta ese entonces lo lleno. Teller tiene la lógica de una videocasetera. Creo que te dije antes que cada capítulo no tiene nombre, sino fichas. Rewind, play, forward.